Música 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 Chí, 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 chí Chí, chí, chí Chí, 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 chí He 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 La vida de los pocos, la vida de los pocos La vida de los pocos, la vida de los pocos Desde el domino, mi sí, lo que cuida Si resulta de un mundo, el mundo no tiene ¡Suscríbete al canal! 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 Obra mamá, no, 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 no Tuñe hai ôn tuñe, tuñe oi wa ôn tuñe Mang song bañar poñe Poñe yang tanam ba day Tam poñe mai ryti, tam siht lam ray Poñe yang tanam ba day Tanam che pang pang, tanam che pang pang Osterka ke woi, tanam che pang pang Yang hai niang yang hai, no niang yao Ngul lopong nusirok traw Poñe raka t'a lay Poñe de um, ngay ne um, ngay Slang ee yang t'risa Poñe raka t'a lay Poñe o nnei am khan baang Poñe o nnei am khan baang Poñe mong bong, po nnei am khan baang Tidin yu rai nha Po maan ke leo khan baang khan Po maan ke leo khan baang 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 Oh 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 aquela prendido de fingido de socorro Frimei no entranco Perdido dego Renanzco de 종ила Rep� de esto Ind형ator Responido de Ustedistismo Impidor No entranco de DJO BÁI ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!